¡Suscríbete al canal! Yo soy Roberto Villalpando, fundador y CEO de Móvil Packet, la evolución de la paquetería. Y estoy hoy aquí en la Cámara de Comercio para invitarlos a que conozcan qué es nuestra plataforma, que somos de Guadalajara, que somos emprendedores y lo más importante, en el nicho de la paquetería, si tienes un e-commerce, venta en línea o una pyme, un negocio, la industria, estamos buscando. ¿Por qué? Móvil Packet lanza hoy sus envíos aéreos con entrega el mismo día a toda la República Mexicana con un costo de 150 pesos de 1 a 5 kilos. En costo de promoción por 3 meses, los primeros 3 meses de introducción de mercado, estará al costo de 150 pesos de 1 kilo a 5 kilos. Sí, escuchaste bien, no estamos inventando. Así es que invitamos a que bajes la aplicación en App Store, en Play Store o desde tu portal web, www.mobilpacket.com, entres para que puedas registrarte, nos dejas tus datos y puedas hacer tu primer envío gratis en qué estados, Chihuahua, Tijuana, Mexicali, DF, Guadalajara, Guadalajara, DF. Así es. Y mando un saludo entre artistas Trauls, Roberto Villalpando, fundador de Móvil Packet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!